No cuenta, pero creo que es importante, especialmente ahora, poder votar y ayudar a la gente, no, a los latinos, ayudar a la gente que realmente lo necesita. Mis padres fueron inmigrantes. Estoy en el día número 12, me siento súper bien. Al principio, fiebre me dio solamente el primer día, que fue domingo. El día antes tuve un dolor de cabeza. Después que la fiebre se fue, tuve dolores de cabeza como cinco o seis días straight. O sea, no, nunca se me fue, yo tomaba medicina para dolores de cabeza, no se me iba. Y no sé cómo fue, no sé a dónde fue. Siento que cuando me dio la fiebre, pensé que era, yo estaba en la piscina el día antes, yo dormí con el aire acondicionado frío, no pensé nada. Yo estaba en shock, estaba en shock, no me lo creía. Yo, parte de mí todavía no me lo creo y pensé como que, ah, quizás es un falso negativo. Tengo un primo que me dijo, no, eso es mentira. Y por esas razones quise salir a decirlo, porque hay muchas personas que piensan que no le pasa. Yo fui uno que siento que estaba tomando precaución, tenía mi máscara, me estaba lavando las manos y pensé que era suficiente para que el coronavirus no me diera. Y estaba equivocado, y por eso es que siento que tengo la responsabilidad de contarle mi historia a mi comunidad, porque estoy viendo lo que está pasando en lugares muy cercanos a mi corazón, en California, en Florida, en Nueva York, en Texas. Y se aproxima ahora, pues, el July weekend, los holidays, sé que mucha gente quiere salir, sé que quieren juntarse en grupos, y por favor les pido a la gente que lo tomen en serio, que practiquen social distancing. Y para mí me frustra mucho ver que hay personas que están en los supermarkets sin máscaras, que hay personas que están en grupos, porque uno piensa que no le va a pasar a uno. A las personas también que están pasando por momentos difíciles, que hablen con personas, que busquen ayuda. Yo sé que mucha gente está pasando por momentos muy raros, económicamente, físicamente, es algo como que, everything is just so weird. Y creo que, algo que me ayuda a mí es que yo sé que no soy el único que estoy pasando por esto. Mi gente, que voten, que voten. Siempre trato de motivar a la juventud, que se registren, que voten. Es muy importante, mucha gente piensa que...